Hola Noely Ocus, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. En este vídeo os voy a contar que, a partir del 1 de enero del 2022, la Comunidad de Madrid va a hacer una remodelación de las tarifas del transporte público en toda la Comunidad de Madrid. ¿En qué va a consistir esta remodelación que ha aprobado la Comunidad de Madrid en los presupuestos del año próximo? Esta remodelación de tarifas del transporte público consiste en que se van a suprimir las zonas C1 y C2, es decir, de los municipios que están más alejados de la capital. Esta supresión de las zonas tarifarias de las zonas C1 y C2 van a pasar a integrarse en la zona B3, es decir, que todos los municipios que pertenecían a las zonas tarifarias C, pasarán a ser de la zona B3, que constará lo mismo, ir desde Madrid capital que a Alcalá de Henares, ir desde Madrid capital a Rascafría, a Cercedilla, C2, es decir, exactamente lo mismo como si el destino fuese hacia un municipio de la zona B3, como es por ejemplo Alcalá de Henares, para que lo tengáis de referencia y lo entendáis bastante. Esta reducción de las zonas tarifarias supone un coste más económico de moverse por toda la Comunidad de Madrid, ya que la eliminación de las zonas tarifarias hace que el precio sea más asequible, aunque todavía no es muy asequible del todo, puesto que en la actualidad, mientras que sigan vigentes las zonas tarifarias C, moverse por toda la Comunidad de Madrid entre los 26 y los 64 años, cuesta 99, con 30 euros al mes, es decir, casi 100 euros, y a partir del 1 de enero del 2022, costará 82 euros moverse por toda la Comunidad de Madrid, como precio general. Además, hay que tener en cuenta que existen descuentos para algunos determinados colectivos, como son entre un 20% de descuento para personas con discapacidad igual o superior al 65%, hay más descuento si hay familia numerosa de categoría general, y el descuento se eleva más si hay familia numerosa de categoría especial. Toda la información sobre las tarifas y los descuentos los podréis ver en la página web oficial del Consorcio Regional de Transporte de Madrid, que os lo pongo aquí en el vídeo, por si queréis echar un vistazo a las tarifas y a los descuentos que cumplan unos determinados, requisitos para que sepáis toda la información sobre las tarifas vigentes que establezca la Comunidad de Madrid, es decir, de lo que hay vigente ahora y de lo que se va a poner en vigor a partir del 1 de enero del 2022. Como bien os decía antes, el precio que ha propuesto la Comunidad de Madrid tras la eliminación de las zonas tarifarias C1 y C2, no es del todo asequible, 100%, porque las tarifas que siguen estando establecidas en la actualidad, no son unas tarifas completamente equilibradas socialmente, ya que las tarifas deberían de ser ajustables en función de los ingresos que tenga cada persona, porque una persona que esté desempleada, pues tendrá que tener un bono en transporte con un precio muy reducido o incluso gratuito, una persona que con una prestación por desempleo, pues tener alguna rebaja y no tener estas tarifas. A nivel general y para unos determinados colectivos que tengan unos descuentos fijos, ya que estos descuentos, además de ponerlos asequibles para unos colectivos determinados, se deberían de establecer unos precios asequibles según la situación de cada persona. Este es un paso que se ha dado, pero es un avance lento, porque todavía las tarifas siguen estando bastante caras y no todo el mundo puede pagar los precios que hay vigentes y de ahí que se tengan que reformar un poco más las tarifas según la situación en la que se encuentre cada persona, es decir, en función de los ingresos que tenga cada persona, además de reformar las zonas tarifarias, que ese es un paso en el que se ha avanzado, ya que hay zonas tarifarias que sobraban desde hace tiempo y yo creo que con cuatro zonas tarifarias es más que suficiente. Incluso se podría establecer algún tipo de tarifa plana en esta legislatura, pero que de momento no se sabe nada todavía, la Comunidad de Madrid tenía previsto establecer una tarifa plana en toda la Comunidad de Madrid, los fines de semana y los festivos, pero que a día de hoy no se sabe todavía nada de ese aspecto que propuso en su día la Comunidad de Madrid y os recomiendo mucho que apoyéis el vídeo, aunque se haya dado este pequeño paso, que no es asequible todavía al 100%, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo, le dais un buen like, os podéis suscribir a mi canal dándole a la campanita para que recibáis todas las novedades relacionadas con los transportes públicos de Madrid, con lo que vaya sucediendo, nos vemos en los siguientes vídeos del canal, muchísimas gracias a todos vosotros por estar siempre aquí, estando vosotros, aquí formáis una comunidad que cada día crece más, no Heliocus. ¡Chao! 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 ¡Chao!